Al celebrarse este 22 de abril, el Día de la Madre Tierra, el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños compartió logros y compromisos adquiridos para continuar siendo pionero en la condición de un hospital de excelencia, un hospital verde. Como todos los años, se evaluó los aportes realizados para mantenerse en la condición de hospital amigable con el medio ambiente y en cumplimiento de las indicaciones del General de Ejército Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, se dio a conocer la culminación de la primera fase de implementación del sistema solar térmico por absorción, que provee energía limpia sin generación de gases contaminantes al medio ambiente y el ahorro de un 30% del consumo de energía. Este sistema es el segundo más grande del mundo y por la capacidad que tiene, lo vuelve sostenible, posicionándolo como un hospital de excelencia o un hospital verde. Con la implementación de esta tecnología, el hospital militar está aportando grandemente en el cambio de la matriz energética y a la reducción de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático en el país. Otro componente destacable son las acciones concretas para la protección del medio ambiente al contar con sistemas y plantas generadoras de gases medicinales y de oxígeno de alta tecnología sin exposición de químicos al ambiente. Somos el único hospital del país que cuenta con el más grande y novedoso sistema de plantas generadoras de gases medicinales, es decir, estamos trabajando con tecnología amigable con el medio ambiente. Importante a su vez es el sistema de esterilización a base de plasma con peróxido de hidrógeno que contribuye a la no emisión de gases que dañan la capa de ozono y a la condición no tóxica en su manipulación segura por parte del personal operario. No solo ahorramos energía, sino que nos volvemos un medio amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no producimos gases, gases contaminantes, no usamos otros elementos también que contaminan. También ha sido reconocido el manejo estricto en apego de las normas de seguridad para el manejo de desechos patológicos hospitalarios. Somos un hospital de excelencia en Nicaragua, somos un hospital amigable con el medio ambiente y por lo tanto somos un hospital verde. Continuaremos protegiendo la madre tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!